Y desde San Bartolomé, Quialana, Tlacolula, Oaxaca, para toda la raza guapanguera, la imagen de Quialana y Zapatele, oiga. Y ahí le va un saludo, para toda mi gente, San Miguel de Valle, y bailele, y bailele. Y ahí le va un saludo. Y ahí le va un saludo. Y ahí le va un saludo. San Lucas y Tlacolula, mi compa. ¡Fuera! 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 Y ahí le va un saludo. ¡Fuera! 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 ¡Apatele bonitoiga! Gracias por ver el video.